Advierte a la Corte de Riesgo de Desacato, fallece jerárquica de la AFA, que también estuvo al frente de la FIFA, investigados más de 100, Fiscalía busca determinar el paradero de los famosos 82.8 millones del Congreso de la República. Vamos al interior de Prensa Libre para encontrarnos otras noticias que tienen lo siguiente. 5 mil millones de quetzales se han perdido, 344 denuncias se han presentado del 2010 a la fecha sin obtener ninguna condena. Así es, en los últimos cuatro años la Contraloría General de Cuentas ha denunciado irregularidades en el manejo de 5 mil 280.8 millones de quetzales, monto que se considera perdido porque los casos no avanzan en el Ministerio Público por falta de seguimiento, investigación y carencia de juzgados especiales para emitir sentencia. Ahí están las denuncias por corrupción y los montos elevados que se han perdido. Y con más información, a esta hora el Tribunal absolvió casos de impacto, efectivamente, es lo que nos está mostrando la noticia esta mañana y el desarrollo completo de este dato. Y es que cinco fallos declararon inocentes a acusados, veredictos emitidos refieren deficiencias. En las acusaciones del Ministerio Público hay varios argumentos de las juezas que hablan sobre este caso tan sonado en el país. Una noticia más que ponemos en pantalla, aparecen dos pilotos de buses. Uno de los atacantes se hizo pasar por vendedor de dulces. Así como lo lee, dos pilotos del transporte urbano y extraurbano murieron baleados ayer en Misco, según información de la PNC. Vemos lo que sucede en diferentes puntos y cómo incluso se complicó el transitar en estos sectores. Información que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Mientras tanto, cuando ya son las siete en punto, tenemos titulares importantes para destacar. Continúa la crisis en los hospitales del país. Según organizaciones no gubernamentales a la mala administración, porque el presupuesto asignado a programas para los hospitales no ha sido ejecutado todavía, las autoridades dicen que ya hoy se reutilizaría la situación. 1.727 niños y adolescentes han sido deportados desde Estados Unidos y México. De ellos, 900 han migrado impulsados por la violencia intrafamiliar de la que han sido víctimas en sus hogares, según estadísticas de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia. Hoy continúa el juicio contra dos ex agentes de la Policía Nacional acusados de realizar hechos ilícitos. El Ministerio Público afirma que cuenta con peritajes de la ubicación de las patrullas, coinciden el día, hora y lugar de los hechos. Invasores del asentamiento Linda Vista decidieron desalojarse por sus propios medios. Algunos sectores del lugar, entre lágrimas y enojo, iniciaron a desarmar sus improvisadas viviendas ante la vista de los pilotos y pasajeros que circulaban por el área. Además, cayó la noche y el desarme de las champas continuaba. Algunos de los invasores decidieron prenderle fuego a lo que creían que ya no era útil. Las pertenencias eran colocadas en la calle. 849 denuncias presentadas por corrupción por parte de la Contraloría General de Cuentas no avanzan. Esto debido a que el denunciante no ratificó la denuncia. El Estado dejó de percibir 6 mil millones de quetzales por corrupción. Integrantes de los diferentes partidos políticos que se encuentran suspendidos por hacer campaña ilegal anticipada revelan temores de quedar fuera de las elecciones, porque según ellos el Tribunal Supremo Electoral no piensa retirar las sanciones. ¿Qué sucede en el mundo? También se lo comentamos. 96 palestinos mueren en un solo día de ataques por parte de Israel. Dos misiles impactan en un mercado, terminando con la vida de 17 personas y dejando más de 160 heridos. Y crece la preocupación en África ante el incontenible brote de ébola. Liberia anuncia cuarentena en varias comunidades y se cerraron escuelas en todo el país. Esto es lo que ocurre justamente en el mundo. La información que estamos actualizando a esta hora de la mañana y por redes sociales también llegan comentarios. Exactamente, y se los compartimos para que ustedes se actualicen lo que está sucediendo en las calles. Por ejemplo, la cuenta Tránsito GT nos muestra esta fotografía y dice tráfico lento a la altura de la Colonia Betania con dirección a Periférico Norte. En Boulevard San Nicolás, tránsito denso, igual situación se percibe hacia Colonia Panorama. Vemos también la cuenta de Vero XT, dice tránsito a vuelta de rueda a la altura de la Comisaría 14 por periférico rumbo a la USAC. Y por último, Amilcar Montejo del operativo en el asentamiento Linda Vista, habilita solo un carril para evitar tránsito desde el Naranjo, Villa Linda y Betania a la zona 1. Y efectivamente vamos a hablar de ese tema porque lo veníamos informando ayer desde tempranas horas de la mañana. Usted recordará, luego de lo ocurrido precisamente en esta zona de más de tres horas de negociación, fue el plazo que se dieron los pobladores del asentamiento Linda Vista y decidieron desalojar por sus propios medios algunos sectores del lugar, entre lágrimas y enojo, iniciaron, desarmaron sus improvisadas viviendas ante la vista de los pilotos y esto era lo que ocurría desde ayer, imágenes que todavía se siguen repitiendo. Diosito, ¿qué voy a hacer con mis hijos y mi nieto, padre? Ay, señora, ayúdame, padre. Supuestamente que la Roxana Valdetti nos iba a ayudar y ¿dónde está el apoyo de ella? Ella ni siquiera vino porque ella dijo que ella nos iba a venir a ayudar. Tenemos todo ahí adentro, nosotros tenemos una vida, si ustedes pudieran entrar, nosotros ya trabajamos ese terreno, ya hicimos grada, ya pavimentamos, ya tenemos drenaje, ya tenemos luz. Nosotros no nos vamos a ir, vamos a enfrentarnos, si guerra quieren, guerra van a tener. Siempre referente a esta noticia, entrada la noche, el desarme de las champas continuaba y las pertenencias eran acomodadas a la orilla del anillo periférico. Muchos de los desalojados afirmaban que no tenía dónde pasar la noche y por eso no se movilizaban a otro lugar. Algunos de los invasores decidieron prenderle fuego a lo que creían que ya no era útil. La presencia de las fuerzas de la policía continuaba resguardando el área. Entrevistamos también a varias mujeres que se encontraban en el lugar y esto era lo que ellas compartían. Yo aquí vivía, aquí en ese asentamiento, pues venimos a luchar por un terreno porque nosotros no tenemos dónde vivir. Yo no tengo ni un pedacito, estoy alquilando, pero como ya no aguanto trabajar, ya no me dan trabajo, ya estoy grande, ¿verdad? Y que pone la mano de la conciencia del gobierno que nos dé un pedazo a dónde vivir, que mire, hoy aquí vamos a estar durmiendo y no tengo a dónde llegar, no tengo alquiler. Quedarme aquí porque la verdad que no tengo a dónde ir, yo anhelo un muy pedazo para mis hijos, soy madre soltera. Yo tengo seis hijos. ¿Tienes esposo? No, yo soy madre soltera. ¿Madre soltera también? Y ahorita nos vamos a estar en la calle porque no tenemos a dónde irnos, no tenemos piso, yo no tengo piso para pagar cuarto. Que mira que nos echaron acá y qué pecado, ¿verdad? Porque yo sé que un rico va a ser difícil entrar al reino de los cielos porque es un pobre, ¿verdad? Pero todo se paga. Yo sé, yo solo espero las consecuencias con Dios. Bueno, y debido al desalojo en este asentamiento linda vista en el anillo periférico, debemos recordar que el mismo estuvo cerrado por más de 12 horas. Esto provocó congestionamiento vehicular y las principales arterias de la ciudad, las vías alternas que resultaron afectadas fueron, como ustedes saben, Calzada San Juan y La Ruzbe, la Avenida Bolívar, La Castellana, los automovilistas debieron esperar varias horas para poder llegar a sus hogares. Y ahí usted lo está viendo en estas imágenes, el tráfico comenzó a fluir después de las 9 de la noche, porque sí, había mucho congestionamiento vehicular. Mire usted, las imágenes de lo que pasaba ayer eran las entradas y salidas de la capital totalmente saturadas. Un día miércoles normal, pero con mucha actividad vehicular por este problema generado en este lugar. En otros temas, 849 denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas no registran mayor avance, debido a que el ente fiscalizador no ratificó la denuncia. Solo un 7% de los casos muestran progreso, pero el universo de lo denunciado muestra un saldo desfavorable para la transparencia. 849 denuncias presentadas por la Contraloría no registran mayor avance, debido a que el ente fiscalizador no ratificó las denuncias. Solo un 7% de los casos demuestran progreso, pero el universo de lo denunciado arroja un saldo desfavorable para la transparencia. Las autoridades dicen que Contraloría presenta una denuncia, pero no la oficializa. Y al no oficializarse, la denuncia es desestimada, o sea, se hace al chivo. O hay funcionarios que son denunciados por peculado, malversación de fondos, en pocas palabras, robo al erario nacional, pero ¿qué pasa? Tienen antejuicios, el derecho de antejuicio, perdón. Entonces, mientras ese proceso se dilucida, muchos se pueden dar a la fuga. El Estado ha dejado de percibir 6 mil millones de quetzales por corrupción, sin tomar en cuenta aquellas instituciones en donde la Contraloría no puede llegar. Solo en los 3 años, 4 años que ha estado la Contralora, de más de 6 mil millones de quetzales perdidos, pero solo en un 10% del universo que investigó, porque nunca pude investigar el 10% por falta de personal. El Ministerio Público pidió el beneficio de la duda para mostrar avances en el combate a la corrupción, un delito que de momento se mantiene en la impunidad. Bueno, y Guatemala, Cero Huellas, es un proyecto que pretende minimizar los impactos del cambio climático en el país. Se ha evidenciado que las acciones humanas son las que más generan gases de efecto invernadero y están elevando justamente el nivel de las temperaturas. Guatemala justamente tiene un punto importante, ocupa el segundo lugar entre los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático y para contrarrestar esta problemática mundial, pues se invierte en el país 45 millones de dólares en diferentes proyectos ambientales. El Banco de Desarrollo Mundial, el BID, afirmó que por cada préstamo que conceda de ahora en adelante al país, 25% debe ser obligatoriamente utilizado en proyectos para contrarrestar este famoso cambio climático. Guatemala estaba produciendo 27 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Eso implica que cada guatemalteco, por así decirlo, cada uno de nosotros genera 2.1 toneladas de gases de efecto invernadero al año. La mayor parte de emisiones provienen de lo que se llama cambio de uso del suelo, que básicamente es deforestación. El segundo sector mayoritario es agricultura. Y el tercero es energía y el cuarto es transporte. Estos son los cuatro sectores más importantes que generan emisiones en el país. Bueno, y tenemos más información a esta hora y está en el matutino. Por supuesto, nos vamos hasta el occidente de nuestro país para ver qué nos presenta el Quetzalteco. Doble condena por extorsiones, cobros de chantajes a vecinos de Xela se hacen en Escuintla. A prisión preventiva por ataque, ligan a 4 de 5 detenidos por muerte de mujer y guardia de penal Cantel. Bueno, bien, Quetzaltenango con la finalidad de dignificar el trabajo de las comadronas. El Ministerio de Salud está impulsando políticas que buscan reconocer y apoyar a estas mujeres que trabajan en las comunidades. Por ello, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley de la Maternidad Saludable, se realizaba un diálogo entre autoridades de salud y representantes de las comadronas de los 24 municipios de ese departamento. La propuesta busca que se dignifique la función social de estas parteras y que se reconozca el trabajo que realizan en sus comunidades. Además de que les incluya, entre otras cosas, en el sistema de salud la notificación de que ellas forman parte de este sector y esta serie de diálogos se van a realizar a nivel nacional para que luego, si alguna propuesta formal surja, se pueda elevar al Ministerio de Salud y se hable muy específicamente sobre una política firme y decidida sobre el actuar de las comadronas en el país. Ahí tiene usted la información también de los departamentos. Ya hay información en tiempo real, como todos los días. Seguimos viendo el plan internacional.